¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkytees World. El día de hoy vamos a tener otra emocionante colaboración, esta vez con mi querido amigo Ciro de Kiro's Workshop. Fue hace aproximadamente un par de meses que él me invitó a colaborar juntos y decidimos hacer hechiceras inspiradas en el juego de Dungeons and Dragons, como villanas por supuesto, por lo tanto decidimos titular a esta colaboración Black Hearts. Recuerden pasarse por el canal de Kiro después de ver este vídeo. Por ahora, comencemos. Quiero que sepan que desde que hice el proyecto de Indigo, quedé muy entusiasmada por hacer más muñecas inspiradas en el juego de Dungeons and Dragons, así que decidí hacer algo así como mi primer serie en YouTube con algunos de los personajes más importantes de una pequeña historia que estoy preparando. Y decidí comenzar con Oleander, una de las hechiceras más temidas y buscadas en el reino de Inominata, que como pueden darse cuenta es un tifling igual que Indigo. Pero para ella decidí utilizar una paleta de colores con rojo, negro y plateado. Y, desde luego, decidí utilizar una vez más a Gilda Goldstag. Durante el desarrollo de la historia, sabrán por qué decidí utilizar la misma muñeca dos veces. Después de quitarle la ropa, decidí lavarla con agua y jabón. Y procedí con el trato usual, que consiste en retirar la cabeza, retirar el cabello y los residuos de pegamento y remover la pintura original de fábrica. Una vez que la base está lista, podemos empezar a trabajar. Para su cabello, decidí utilizar este bonito tono rojo que en cámara se ve café. Pero bueno, procedo a cortar el cabello que necesito para guardar el resto. Pero antes de empezar a insertarlo, pinto la cabeza. En esta ocasión decidí utilizar negro para dar una sensación de profundidad. Y, con mi aguja cortada en ángulo, procedo a insertar, mechón por mechón, en cada uno de los diez mil millones de agujeros que tiene esta cabeza. Sí, es un proceso largo, pero, por lo menos en lo personal, me relaja mucho hacerlo. Una vez terminado, coloqué pegamento en el interior de la cabeza y lo distribuí con un cotonete. Y, por supuesto, lo dejé secar completamente. Y ahora, pasamos con la ropa. Para hacer su vestido, utilicé estas dos telas. La tafeta para hacer el forro y el chifón para el exterior. Y, desde luego, cada una de las piezas lleva su falda de medio círculo. Para la falda del forro, decidí cambiar la tela por licra crepé, ya que así podía darle más movimiento. Posteriormente, juntando ambas piezas por el lado derecho de la tela, cosí toda la orilla. Y ahora sí puedo voltear y acomodar cada pieza en su lugar. Después, sigue cerrar ambas faldas. Claro, sin olvidar probarle el vestido al gato primero. Jajaja. 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 Intenté hacer hebillas funcionales con eslabones de cadena y alambre, pero no estaban saliendo tan bien, así que decidí dejar este experimento para otro proyecto en el futuro. Para este, los eslabones de cadena bastarán. Los pegué en la pieza del frente y cosí el resto de las piezas en su lugar. Terminada la costura, decidí agregar ojillos. Creo que ya se dieron cuenta de que me encantan los ojillos, ¿verdad? Todavía no me queda tan bien la parte de atrás, pero todo es cuestión de práctica. Encontré este bonito dije dando vueltas entre mis cosas y decidí agregarlo como decoración. Y terminé el corset con muchas cadenas y más tiras de piel. Como algunos de ustedes ya saben, me gusta dejar a las muñecas limpias de imperfecciones en el plástico y por eso invierto tiempo en lijarlas y refinarlas. Pero para esta muñeca no va a ser el caso. ¿Por qué? Pues porque ya lo hice con índigo la vez pasada y no sirvió para nada. El plástico de índigo está perfectamente liso, pero por algún motivo, aunque ya no están ahí, las imperfecciones siguen siendo visibles. Así que en esta ocasión no perderé mi tiempo sabiendo cuál va a ser el resultado. Pero sí voy a agregar su cola. Utilizando la abertura del vestido como referencia, hice una marca en el lugar donde quiero que esté. E hice el agujero con un taladro. Y retiré la punta curva de la cola, que por cierto le pertenecía a mi ablodi. Coloqué un alambre con pegamento epóxico. Y esculpí la nueva punta igual que con índigo. Vamos a parar esta parte aquí para continuar con la cabeza. Antes que nada, lavé el cabello con agua y shampoo para que quedara suave. Regresé la cabeza al cuerpo. Y protegí el cabello con un pedazo de tela para poder rociarlo con una capa de Mr. Super Clear. ¡Gracias! 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 En esta ocasión no puedo contarles mucho acerca de este personaje porque sería spoiler. Pero sí puedo contarles un poco acerca del contexto en el que comienza la historia. En el reino de Inominata, el nombre de Oleander ha estado pasando de boca en boca recientemente, pero se ha vuelto muy popular debido al peligro que representa. Debido a que se sabe que aquellos que se crucen con Oleander o su banda no sobrevivirá para contarlo. Oleander es una persona que ha sabido muy bien sembrar su nombre entre la población y al mismo tiempo ha sabido mantener su identidad en secreto perfectamente. Por lo menos hasta este momento. Lo único que se sabía sobre este personaje era que practicaba hechicería, pero recientemente la Guardia Real de Inominata supo de un testigo muy afortunado que Oleander era un tifling. Y no estaban 100% seguros, pero creían que era una mujer. Y como se han de imaginar, este rumor se extendió por todo el reino, logrando así que el racismo hacia los tiflings creciera descomunalmente. Sobre todo, claro, por parte de la raza humana, que es la más maleable de todas. Así que, Índigo no está pasándola nada bien en ese momento. La Guardia Real de Inominata Para sellar mis repaints, siempre utilizo tres capas de Mr. Super Clear. Y ya que está completamente seca, ahora sí puedo ver el cabello. No sé ustedes, pero esta siempre ha sido una de mis partes favoritas. Para finalizar la cabeza, le puse pestañas, barniz brillante en los ojos y unas arracadas grandes. Además de que la peiné con unas cuantas trenzas. Y ahora sí, puedo proceder con su cola. Decidí aplicar primero una base de barniz para uñas para facilitar la adherencia de la pintura. Una vez seca, apliqué tres capas de pintura acrílica amarilla. Y después dos capas de pintura acrílica dorada. ¿Recuerdan estos zapatos? Pues me alegro de no haberlos usado para Nimue. Decidí pintarlos exactamente con la misma técnica que usé para la cola. Pero en esta ocasión los terminé con barniz transparente. Y les agregué tiras de piel sintética y broches para atarlos a sus pies. Por último, decidí hacerle una capa. Aunque sinceramente el gorro no me gustó mucho. La tela no lo dejaba mantenerse en su lugar. Pero ahora sí, con esta última prenda lista, podemos decir que Oleander está terminado. Esta es la primera vez que hago una expresión así en una muñeca. Y debo decir que me encantó porque refleja toda su personalidad. Decidí hacerle los ojos negros con las venas saltadas. Con la intención de que se viera más oscura. Pero no es en sí que ella tenga los ojos así. Más bien, en mi imaginación, todos los tiflings pueden hacer los ojos así. Y sí, Indigo también. Quise hacerlo para la muñeca de Oleander para que le diera un toque más interesante. Y también me encanta cómo se ve todo el rojo en ella. La hace ver elegante y agresiva al mismo tiempo. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y claro, no se olviden de que esta es una colaboración con mi amigo Ciro de Kiro's Workshop. Así que, desde luego, pásense por su video para ver a Lady Darkness, que está más que increíble. ¿No creen que las dos se ven increíbles juntas? Quiero agradecerte, Kiro, por haberme invitado a colaborar contigo. Me divertí muchísimo y ojalá podamos hacerlo de nuevo en el futuro. Desde luego, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.